La consulta de reproducción asistida que funciona en el policlínico docente Ernesto Guevara del municipio Granmense de Niquero constituye una valiosa oportunidad para quienes decidan concebir un hijo y por diversas causas no pueden conseguirlo. Un equipo multidisciplinario ofrece la atención integral y realiza los procedimientos establecidos para lograr los embarazos y nacimientos a través de diferentes modalidades para la reproducción. Atendemos a todas las parejas que nuestros médicos de consultorio nos las hacen llegar a través de las remisiones y aquí se le hacen todos los exámenes correspondientes, las tratamos, buscamos la causa por la cual no pueden lograr su embarazo y ahí las remitimos para vayamos a la consulta provincial y ahí darle seguimiento a todas estas parejas. También entran a esta consulta aquellas parejas homoafectivas que deseen tener un logro. En el caso de que las mujeres no estén casadas también pueden entrar a la consulta. Las mujeres solas se les hace toda la documentación, se remiten a la consulta provincial y se les busca un donante anónimo también para esta consulta. Incrementar los índices de natalidad en el territorio deviene en uno de los objetivos primordiales de la consulta de reproducción asistida. La mayor satisfacción es cuando se alcanza el embarazo deseado gracias a la ayuda especializada que aquí encuentran los pacientes. Yo estuve asistiendo a la consulta aproximadamente un año, luego de tratamientos y consultas, viajes y un montón de cosas que tuve que hacer pues pude lograr el embarazo gracias al esfuerzo de las doctoras aquí y pues el apoyo de mi familia, ya 28 semanas, 7 meses aproximadamente. Me enteré de que esta consulta existía y tengo deseos de tener un hijo hace mucho tiempo y decidí venir para que los médicos me orienten y me ayuden a concebir mi hijo que tanto deseamos yo y mi pareja. Es muy importante, por ejemplo, por lo menos yo que estuve tiempo que no pensé que nunca iba a poder tener un hijo y gracias a las consultas y a todo lo que te ofrecen aquí, pues entonces pude lograr el embarazo. Esta es una de las prioridades del sistema de salud mediante el programa de atención a la pareja infértil con acceso universal y gratuito para personas con dificultades para la reproducción que se favorece desde el primer nivel de atención sanitaria. Los resultados en Niquero de esta consulta han sido favorables con varios embarazos y nacimientos en los últimos meses. El año pasado tuvimos alrededor de 21 logros, tanto a nivel municipal como provincial por inseminación y en este año vamos ya por 6 logros en la consulta, todas han sido a nivel provincial. Cuando me refiero a logros son aquellas pacientes que ya han nacido su bebé, pero la mayoría la tenemos todavía embarazada. Es la consulta de reproducción asistida uno de los ejemplos del esfuerzo del país para ampliar las oportunidades y derechos de quienes desean tener descendencia refrendado en el nuevo Código de las Familias aprobado en septiembre de 2022 en nuestro país. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.